¿Lo conozco? Ah, puede ser, sí. Sí, todo el mundo lo conozco. Pero más, más que otra. Ya, pues piénselo, piénselo, piénselo. Tía, ¿quién puede ser? Yo creo que podría ser, por ejemplo, internacional, como que... Don Francisco. ¿Y quién más? Don Francisco. Don Francisco era un buen nombre, ¿mano? O él de Javier Estrada. Alejandra. ¿Rasaranea? ¿No? Sí, la gente está votando con Rafael Medo aquí, ¿cucho? ¿Cáime Colón? ¿Todo en la vista? ¿Todo en la vista? ¡Este es el nuevo, amigo! ¡Esta es la vacancia! ¿Pero fue internacional? ¿No será Franco de Vita, porque... ¡No es chileno! ¿No dijeron que era internacional? ¿No se ha dicho campante? ¿No ha dicho campante? ¿Este es el franco de Vita? ¡Fantanés! 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 —Perdónés! Yo no he dicho que estás castidando vita. ¡Digo en la chile de orçó! ¡Fantanés! ¡Fantanés! ¡Ok! ¡ proprietaria mala! A ver ... ¡Este importante animador que esta mañana, vea chile de orçó te para recuperar su contrato, es el señor que usted va a ver en la siguiente fotografía, porque Christian Phillips postergó este programa en el portal y puntadas de milo Master Gold Diamond está ahí y cartó la siguiente ahí vamos a ver ahí viene ahí está Antonio Aranubis esta mañana se pudo continuar así es ahí viene la carpeta ahí viene la carpeta por favor ahí está Alejandro Menezes periodista debo decir que Antonio Magana está igual que sí